La Vicerrectoría General y el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia están organizando una serie de foros que hemos denominado los Foros por la Paz. Estos foros van a tener lugar a partir del 1 de septiembre cada mes hasta febrero del próximo año y en marzo se va a realizar un simposio internacional que tiene como título Justicia Transicional y Derecho Penal Internacional. Este conjunto de actividades son organizadas en primera instancia por el Instituto de Filosofía, por el Grupo de Investigación de Filosofía Política y por el Área de Justicia Transicional. Es una actividad que nosotros queremos hacer porque nos parece muy importante que en este momento por el que está pasando el país en la fase final de estas negociaciones con las FARC, se lleven adelante formas de comunicación y formas a través de las cuales la ciudadanía pueda tener un mejor conocimiento de lo que se está negociando en La Habana, del conjunto de acuerdos que se han hecho entre las dos partes y de la naturaleza del proceso legitimador de todos estos acuerdos que es el plebiscito. Entonces estos foros tienen ante todo una función educativa y es muy importante que la Universidad de Antioquia se vincule a la sociedad con la organización de estas actividades de tal manera que la Universidad cumpla con su función primordial que es formar y educar a sus estudiantes pero también a la sociedad en temas tan importantes como este. El primero, que es uno que ya está completamente organizado, va a tener lugar el primero de septiembre en el edificio de extensión en el auditorio principal de 2 a 6 de la tarde. La entrada es abierta, no requiere inscripción previa.